Ehm, ehm... Un poquito... Ehm, ehm... ¡Gracias! ¡ Spanish! ¡speaking! ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal?" ¡Suscríbete al canal! de gritar los goles de Metapán ayer bueno, por aquí andamos en Metapán, esta es, bueno, esa era la casa de Albarenga esa gran ruta que se ve por ahí aquí estaba el comedor Tinita y aquí había otro comedor lo recuerdo ahí está bueno, tío uff, qué buena música la chica, por aquí buenos días así que por acá no, vamos a salir a lo que es atrás de la iglesia nuevamente Ruike Bicón, dice, gracias, desde Saracicu, California saludos, Luis Andrés, dice, Ana Pérez, muchas gracias hasta Póstol muchas gracias acá andamos, miren en este pueblito buenos días este es, así se ve el pueblito un día domingo, bonito, verdad, bonito hástima que últimamente están sucediendo muchas tragedias con eso de los accidentes de tránsito que están a la orden del día y se están dando bastante seguido, prácticamente, casi, 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 todos los días lo único que, pues, así, fatales, con víctimas fatales, pues ya hubieron dos seguidos no, qué accidente, pues, cada rato es que el caos, el caos vehicular es bastante complicado y también, pues, la cultura de manejar es bien jodida la verdad como todos los mundos como todo el país tercermundista o latino así que aquí vamos rumbo a lo que es está el portal colonial, miren por cierto tienen una plaza una oportunidad de empleo andamos buscando a alguien que sea repartidor, algo así me venía a preguntar aquí al portal colonial ahí está ¿estamos en vivo? sí, estamos pasando en vivo ahí estamos gracias y oye, está viente la iglesia estamos llegando a lo que es el parque echarle un saludo para Lilian Tejada ahí estamos, saluditos a esta indiana claro, también empezamos en los pupusas en esta ciudad sale carro pero ya lo que se ha llegado porque si no, siempre se parquean porque no respetan a los caras y aquí está el hermoso parque de la ciudad calera miren, qué bonito qué chulada lo único que la fuente ya no la están encendiendo quizás se les dañó y ya no la quisieron reparar o no pueden repararla qué sé yo la cosa es de que ya no funciona ya no funciona la 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 fuente en la noche era bonito que no se encendía bueno yo las veces que he venido no ha funcionado yo me imagino que no funciona no creo que sea porque no la quieren encender ¿verdad? vamos a ver por acá ¿qué parte de Metapán es aquí? aquí se le conoce como el centro histórico de la ciudad de Metapán o sea es la zona donde casi todas las casas son de color blanco y prácticamente pues el parque principal es el parque central está la iglesia de San Pedro no sé si se le alcanzan a ver por el sol está el parque que es uno de los mejorcitos del país ¿verdad? solo hay bueno yo me atrevería a decir que es único en su estilo porque hay otros parques bonitos también solo que los tienen topados de ventas pero este es el parque de Metapán una belleza y esa fachada es la del estadio Calero Suárez ¿verdad? con sede de Metapán que en otra hora pues fue un imponente equipo y ahora está luchando por zafarse del descenso que poco a poco lo está logrando gracias a Dios y esta es la ciudad de Metapán ¿verdad? y aquí creo yo que están poniendo vacunas no 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 solamente allá no 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 que viene una chanchona ¿estas son para firmar? sí están para firmar es un voluntariado como una solicitud de bypass que va a mejorar lo que serían los semáforos sería que también el bypass ya pase por lo que es en las afueras de Metapán y no nos afectaría como personas porque la internacional pasa por el centro así es se estaría pidiendo que se haga otra calle que pasaría unirse con el bypass actual que tenemos y se puede hacer la calle para evitar sí para evitar posibles accidentes mejora de semáforos no sé si le gustaría colaborar oh claro que sí claro que sí miren esto es una recolección de firma es que estoy en vivo para que la gente más o menos se haga una idea esto es una recolección de firmas debido a la constante de accidentes y hasta fatales que han sucedido últimamente en Metapán y se está pidiendo pues una solicitud de un bypass para que ya no pasen los vehículos pesados por el centro de la ciudad que es lo que bueno ayer provocó el accidente pues el tipo del arrastro mató al señor y pues sí se dio a la fuga exactamente entonces este esas arrastros deberían de pasar por otro lado pues sacarlos del centro de la ciudad se intentó hacer también con que no pasaran aquí por Pente Socorro pero igual no entienden siempre pasan pero bueno esto es para evitar los arrastros que vienen de la frontera y vayan directamente a que pasa la carretera por el bypass hasta Santana y que no pasen por el centro así que esto es una selección de firmas si usted conoce a alguien un familiar pues que venga y que firme ¿verdad? mire pues te voy a ay 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 aquí voy a poner mi nombre 200, 300 metros ¿verdad? algo pano lo mismo en la carretera lo que había faltado están los tumulos claro que no aquí aquí el número de Duy sí el número de Duy de los semáforos mejor y los también el número está el de teléfono celular y serían las firmitas ¿verdad? ya voy a quitar el número y no me van a agarrar el whatsapp ahí está y la firma y la firma ahí está muchas gracias ya sabe así que usted tiene un familiar o usted vive en esta pan venga a hacer una vuelta al parque y van a estar todo el día recolectando firma y esto va a ser para enviarse al gobierno supongo ¿verdad? sí, exactamente al BMT ¿al BMT? ¿qué? ¿qué? ¿al Ministerio de Obras Públicas? al Ministerio de Transporte y a la DON que es la dirección de Obras Municipales donde queda el CODES ahora correcto, correcto no, pues está bien para que nos pongan un poquito de atención porque esto que está subiendo Metapan ya no es muy normal que se diga accidentes siempre se dan pero tan seguidos y fatales ya no se puede hay que hacer algo la verdad gracias maestro bendiciones ahí estamos la carretera es lo mismo cada cada dos tres ay que me diga si es muy importante que la arrastra miren el problema la arrastra pues bueno aquí por Metapan siempre han pasado por la carretera pero hoy son un montón cada día son más y también vehículos son más el pueblo ha crecido pues va prácticamente el pueblo ha crecido y entonces pues hay mucha más gente hay muchos más vehículos mucho más transporte entonces es el momento de hacer algo porque estamos usando las mismas calles desde hace 30 años las mismas nomenclaturas para llevar pues hay comida oye están las pupusitas el también salud salud café pues como les digo este si pues estamos usando las nomenclaturas y las callecitas de hace 30 años y el pueblo ya creció pues en gente en población pues para así decirlo y en vehículos pues ya hay familias que tienen dos vehículos o sea que casi siempre una familia tienen que hacer una moto entonces pues ya se tiene que hacer algo yo voto por bueno yo firmé eso también porque se haga un bypass que desvíe los vehículos directamente hacia la carretera allá por delante de las brisas y y también pues quisiera que se hiciera un reordenamiento que eso sí le corresponde a la municipalidad creo yo recuperar aceras este que se yo quitar los obstáculos que pone la gente porque también el estado vehicular también se debe que no hay parqueo todo el mundo se debe poder a los parqueos y ponen conos cosa que no debe ser así nos vemos ¿verdad? bueno este será un tema para otro en vivo así que un gusto señales del pueblito mi gente y bueno este y que vamos a estar abiertos ahora si quieren lavar su carro tiene una familia que quiere que le lavemos su carro vengas aquí estamos por la lotería ex lotería aquí en Colonia Las Vegas bendiciones gordito saludos a la afición ahí está yo comiendo